Oto Vergara, quien hablará sobre los frutos del desierto de Juya, es un antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en ciencias políticas en la Universidad Geberiana y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado estudios etnográficos sobre la minería en Colombia, resumidos en el texto Minería y Dinámicas Sociales en Colombia, como también el libro de los frutos del desierto de Juya, alimentación, cocina y usos de las plantas silvestres en La Guajira. Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes en este interesante evento. Mi nombre es Oto Vergara González, soy un antropólogo social oriundo de La Guajira, en donde llevo más de 30 años de estar haciendo investigaciones de corte etnográfico con indígenas, guayú, huíhuas, comi, arhuacos y también con la comunidad afro del departamento, lo cual me ha llevado a tener un conocimiento, yo diría, bastante holístico de la región, trabajando temas básicamente de desarrollo, pobreza, el clima, que tiene un factor muy importante en la cotidianidad del departamento, y la alimentación y las cocinas locales. Esos han sido los temas que más me han interesado y que vivo investigando permanentemente en esta región del país. En el año 2017 publicamos un libro con los resultados de estas investigaciones sobre los frutos del desierto de Juya, la alimentación, la cocina y el uso de las plantas silvestres en La Guajira. Esto debido básicamente a las situaciones que se están presentando en el departamento en vista de todos los problemas que hemos tenido respecto a la desnutrición, la severa desnutrición que padece el departamento de La Guajira y sobre todo las zonas indígenas con los guayú rurales. El norte de Colombia, al norte de Colombia, ¿dónde está La Guajira? En el norte de Colombia, en la parte más septentrional de la América del Sur. Allí vemos cómo la realidad del desierto contrasta con leyendas fabulosas de un territorio étnico que de verdad muy pocos conocen, a pesar de que existe literatura etnográfica, antropológica, sociológica, de políticas públicas, etcétera, sobre el tema de La Guajira y sobre todo los temas de alimentación y producción alimentaria con los indígenas guayú. Vemos nosotros que es realmente muy, 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 muy pobre el tipo de información que existe. En La Guajira, la vida intensa de sus habitantes, los guayú, una tribu de pastores y tejedores y comerciantes, enriquece y vence las inmensas dificultades que impone el medio ambiente. Es un paisaje totalmente descomunal, de pequeñas montañas resecas y de sabanas contrastadas por arbustos serofíticos asociadas con cactus candelabros. Y se recrea la continuidad de este pueblo bajo la tutela del soplo incesante y candente del viento del este. Siempre está, los vientos del este golpean permanentemente a La Guajira, solamente cuando llegan las épocas de la lluvia, como veremos anteriormente. Y además de la grisa constante a la que está sometida el territorio, siempre hemos tenido, no de ahora, sino históricamente, la aparición del fenómeno del niño y a veces la niña, que azotan también al departamento, a la península, haciéndola una zona bastante seca y reseca. Los Guayú, que han vivido toda su vida en este territorio, ven cuatro estaciones climáticas en el departamento, en su territorio. Mientras nosotros, los no indígenas, solamente percibimos dos, el invierno y el verano, como en todo el resto del país. Estos, que son habitantes, que viven el territorio, lo sienten, perciben cuatro estaciones sumamente importantes que ese ciclo climático les permita a ellos jugar con su economía, tener una economía totalmente mixta. Se dedican, como decíamos anteriormente, no solamente al pastoreo, a la agricultura, a la recolección, al comercio de bienes, precisamente sorteando las cuatro estaciones que ellos ven. Esas cuatro estaciones son las siguientes. Hay una estación que de abril y mayo, hay dos estaciones de lluvia, mejor dicho. Una que se llama Igua y otra que se llama Uyabo. Igua es entre abril y mayo, son las lluvias de las lluvias de primavera, generalmente es una primavera efímera. Luego viene un largo periodo que se llama Houtal Euro, que significa viento, hambre, que es una estación de hambre y que a veces se prolonga porque no llegan o las lluvias de abril y mayo o las lluvias de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Esta estación es la que mayor dificultades causan a los guayú y es donde se presenta prácticamente todo ese problema de desnutrición, incluso de muerte de niños recientemente, por las severas sequías que azotan y por causa del fenómeno del vio, además de otros factores como el mismo viento. Luego viene una otra estación de lluvia que se llama Uyabo, que va de septiembre a diciembre, que son más continuas las lluvias que aprovechan el guayú para sembrar, al igual que en la temporada de lluvias de Igua. Y hay otra estación climática que se llama Emiay, que también es seca, pero se caracteriza por un viento frío nocturno y los procesos de post cosecha que vienen de Uyabo es donde ellos se dedican básicamente a la recolección. Esta situación es muy interesante y muy importante porque uno de los resultados de la investigación nos lleva a plantear de que hay una estación del hambre y que cuando llegan las lluvias con la recolección, la dieta de los guayú cambia notablemente y eso genera factores de felicidad, de bienestar dentro de la comunidad, que es lo que estamos tratando nosotros con este proyecto dar a conocer para incluirlo dentro de las políticas públicas sobre seguridad alimentaria en el departamento de la guayuna. Por tanto, ellos tienen respuesta a ese tipo de hambre, al hambre estacional, tienen respuesta y esta respuesta se da básicamente cuando llegan a la estación del hambre con el racionamiento de alimentos. El 52% de sus bienes y de su tiempo lo dedican al racionamiento de alimentos, es decir, pasan de tener tres comidas al día a tener dos o una comida al día y otras comunidades que están en las zonas de mayores dificultades agroambientales a veces no tienen una comida al día. El recorte de gastos es otra actividad que hacen. La venta de propiedades, tienen que vender los pocos animales que tienen o los animales que tienen. La inmigración a los centros urbanos, Rihuacha, Maicao, Juribia, antes emigraban a Venezuela donde tenían oportunidades de trabajo asalariado informal en el vecino país, pero hoy día, desde hace varios años, eso está completamente restringido y la situación en Venezuela completamente difícil. También acuden al endeudamiento en las tiendas, endeudamiento que los dificulta, es una calamidad total, y la ayuda oficial y no oficial que es sumamente baja incluso hasta el momento. Bueno, ellos tienen dos tipos de respuesta también al hambre estacional y dos tipos de dietas al hambre estacional. Cuando los alimentos consumidos durante la estación del hambre, el 52% de esos alimentos corresponden a harinas refinadas. El 18% a cereales, 14% a grasas, legumbres un 13%, carnes un 3% y lo que es verdura, producto de lácteos y fruta prácticamente desaparecen. No las tienen. Muchas familias no consumen verduras, no tienen leche para consumir y no hay frutos en el bosque para recoger. Cuando llega la lluvia, la alimentación consumida durante esta estación de lluvia cambia totalmente. Fíjense ustedes cómo los cereales, que ocupaban un segundo lugar con un 18%, pasan a ocupar un primer lugar en la dieta de los indígenas huayú rurales, sobre todo con un 24%. Las frutas, un 22%. Las legumbres, un 20%. Las harinas refinadas caen a un 14%, aumenta la carne y los productos lácteos. Lo que sí poco consumen definitivamente es verdura. Entonces, ellos para sortear en estas cuatro estaciones que vemos nosotros, y todos los dos procesos de post cosecha en la estación de Iigua y de Juyapu, es decir, en la estación de las lluvias, ellos se dedican a la agricultura y a la recolección. La agricultura, totalmente ritualizada, la hacen todas las familias. Ellos, dentro de sus rancherías, poseen áreas que cercan, que son áreas vedadas, que dedican para la agricultura y para el cultivo de ciertos árboles rituales. Aquí trabaja toda la familia, hacen ya nada más trabajos colectivos, preparan la tierra, bueno, en fin, y siembran tanto hombres como mujeres en donde hay una participación de todas las familias en estos eventos, lo cual muestra la importancia que tiene aún dentro de la cultura, la agricultura, como un bien muy preciado. Esta agricultura, generalmente, la hacen hombres y mujeres por familias, además del grupo colectivo o en sus propias parcelas. Hoy día, están teniendo sistemas de riego por goteo que algunas instituciones les han traído, los han adaptado muy bien a su criterio, trabajan con sus semillas nativas y producen este tipo de agricultura. Aquí vemos también cómo trabajan en parejas, no con riego por goteo, sino en una forma en donde el clima es mucho más severo, las condiciones ambientales son mucho más severas, sobre todo los cultivos de abuyama, los trabajan de esta manera. Y también trabajan mucho las mujeres. Hoy día, las mujeres se han convertido como en un factor muy importante en la producción de alimentos en Aguajira, y como veremos más adelante, van a jugar o deben jugar y juegan un papel fundamental dentro de este proceso de producción agrícola. Están trabajando bajo sombra con riego por goteo, cuidando el bosque. Esos son los trabajos que se han hecho de una conciencia que han adquirido sobre el uso de la sombra en el bosque y del bosque para la siembra y la agricultura. Aquí podemos ver cómo trabajan los hombres en la preparación de los sistemas de riego, y en los alrededores también son las zonas de recolección en las partes más boscosas. Esto ha llevado también a que los guayú incluyan nuevas prácticas agrícolas, como por ejemplo, sembrar las plántulas no directamente, sino en viveros para efectos de evitar la competencia con los roedores, que terminan quitándole entre un 25 y un 30% de lo que siembran. Esto los ayuda mucho a tener una mayor rentabilidad, que es una práctica que han adquirido recientemente. Estos viveros no solamente sirven para las plántulas, sino también para árboles nativos. Están trabajando mucho en el tema de árboles nativos y sobre todo de árboles que no solamente le producen alimentos, sino que le producen ingresos como el cactus candelabro, que es muy común en la Guajira, que lo utilizan para sacar el yoto joro, que usan mucho en la carpintería y en las industrias madereras. Así es sumamente apetecido. Y también árboles que sirven para la producción de leña vegetal, que es la energía con la cual ellos generalmente cocen sus alimentos. La población guayú en la agricultura, en la Guajira, corresponde apenas al 13% de la población total del departamento. Hemos identificado como 46 mil mujeres guayú agricultoras que representan el 5% del total de las que se dedican a la agricultura y los hombres el 8%. Y lo curioso de esto es que en una zona tan desértica se tiene conocimiento que en 622 yujas, que fueron las que hemos observado durante estos últimos 10 años de trabajo con indígenas guayú, se logran producir hasta 940 toneladas de alimento en temporadas de lluvia. Esto es una suma bastante significativa para esta población rural de la Guajira, que hemos querido trabajar con ellos para aumentarla. Pero las condiciones climáticas, como podemos ver en esta gráfica, ha llevado a que en los últimos años, desde 2013 en adelante, incluso hasta el 2020, ha habido unas temporadas de niños muy fuertes que han disminuido notablemente la producción agrícola en el departamento, un tema sumamente preocupante. Pero como les decía anteriormente, cerrar la brecha de género podría aumentar la producción agrícola guayú hasta el 18%. Esto contribuirá a reducir la cantidad de desnutriciones, un 15% en el territorio indígena, si las mujeres se empiezan a dedicar más a este tema, como de hecho ya lo están haciendo. Ellos no solamente, dentro de su sistema culinario, los guayú no solamente usan lo que siembran, que realmente son cereales reflejados en maíz, también en variedades de fríjoles, como vamos a ver adelante, sino también usan plantas aromáticas silvestres, como el orégano nativo. Esto es una planta, con esto quiero mostrarles a ustedes, que ahora que veamos el sistema de recolección y culinario, como ellos también tienen un sistema de plantas y de artículos silvestres, que les ayuda mucho a la diversidad en cuanto a sabores dentro de sus comidas, como el cachú o el orégano y como los ajíes, los locales. Ellos, por ejemplo, aquí vemos las otras variedades de fríjoles, ellos tienen el fríjol caprichuna, el fríjol capsaria, el fríjol caupí o cabecita negra, además de otras tres más variedades de fríjoles que ellos utilizan en su medio. Tienen cultivos de fríjoles, cultivos de aoyama, que es muy apetitivo, muy ritual, maíz con riego, variedades de maíces, bueno, una oferta impresionante de bienes. El maíz es quizás uno de los productos que más trabajan, al igual que la yuca, que el sorbo, pero dado la brevedad del tiempo, solamente les vamos a mostrar el tema del maíz. El tema del maíz, aquí vemos nosotros cómo ellos lo cultivan en parcelas y cómo también lo cultivan no solamente solos, sino con otros elementos para sacar mayor rendimiento de la lluvia. Aquí pueden tener ellos melón, patilla y aoyama al mismo tiempo que están sembrando maíces. Aquí vemos nosotros una mujer guayú con su cosecha de maíz morado, que es de los más apetecidos, no solamente por ellos, sino también en el mercado. Los usos que ellos hacen del maíz morado. Aquí vemos nosotros ingredientes como el poing y su preparación, galletas, hacemos galletas de maíz morado, y también sacamos dentro de esos artículos que trabajamos, los análisis nutricionales, análisis bromatológicos, para mirar las propiedades de estos productos y mejorar con las nutricionistas y nutricionistas los temas alimentarios en el departamento. Así como la agricultura, tenemos también los frutos del bosque, que es el proceso de recolección que también viene post-lluvia. Son los temas de post-cosecha. Esto es sumamente importante. Estos temas del bosque, guayú, permiten, como por ejemplo es la siluela o high pie, prepararlos de diversas formas. Hacen mermelada de high pie. Estos son cerezas, mermelada de high pie, salsa de high pie para carnes, que son unos grandes consumidores de carnes también, y salsa picosa de high pie, salsa picantica de high pie. ¿Cierto? Y vemos los valores nutricionales, los estudios en no botánico, los resultados bromatológicos nos muestran a nosotros cómo la cereza frente a la guayaba rosada, que es por excelencia el elemento que más vitamina C tiene. Vemos nosotros cómo el high pie tiene un mayor contenido de vitamina C, lo cual es un consumo muy común dentro de los guayú. Aquí ya vemos nosotros cómo sabemos. En este estudio, en esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo el yosún, que es el fruto del cactus candelabro, muy apetecido, muy común también, muy frecuente, abundante, acá en el departamento, sobre todo en el territorio indígena. Al igual que el yosún, para este estudio recogimos 60 frutos que da el bosque y a los cuales a las 10 o 10 se les hizo estudio bromatológico y están insertos en el libro que se les está presentando. Así como está el yosú, estaba el jaipay, la marila, el pichihuela, la yaguá, la purántana, la nachimuna, la irrua, la jirru, la jirrua y la panqueta. Bueno, en fin, estos 60 grupos que nosotros les presentamos. Igual que la mocochira. Miren ustedes, está tan curioso. Esto es una yuja, es una parcela, pero deja los árboles que son más rituales y alrededor de ellos hacen la recolección de estos frutos que son muy apetecidos. Aquí está la mocochira. Vemos también la marila, por ejemplo, o guayaba de un rocoy. Esto también tiene su uso. Aquí nosotros en el libro planteamos la descripción guayú de las plantas, cómo es la época de recolección, la forma de recolección, la forma de preparación y consumo con los valores dietarios que también tiene. Este es, por ejemplo, esto es la irrua o aceituna, que también es sumamente apetecido y es un árbol completamente ritual para ellos. Y aquí están todos sus componentes, los métodos de recolección, la colada de irrua y la salsa de irrua para carne. Entonces, miren ese juego que tienen ellos tan interesantes con lo que es los sabores dentro de la culinaria. Es una culinaria bastante elaborada para un pueblo que es visto como excesivamente tribal y disperso. Bueno, el aipia, lo que es el fruto, el trupillo también es sumamente apetecido, lo usan bastante, no solamente para la comida de los animales, sino para los humanos donde hacen galletas. Aquí está, por ejemplo, el análisis nutricional y la descripción guayú que se hace de la planta. Otra planta interesante es la purántano, el café guayú. La purántano, el café guayú, como vemos nosotros en esta diapositiva, la tuestan, esas granitos, esas semillitas, las tuestan y sacan un producto parecido al café. Huele a café, sabe a café, pero no es café, no tiene cafeína. Hacen saguá, que es una harinita para comer. Hacen bebidas aromáticas como café y hacen proste de purántana, que incluso lo llaman guayúmizú, por su parecido al tiramí, al tiramí, al tiramí. Otra planta que recogen ellos es el mangle, el mangle y preparan con el mangle, preparan arepas, preparan diferentes formas y diversos tipos de consumo. Tienen ello, aquí está también su valor nutricional. También tiene la harita, el tetotumo, que coincidencialmente tiene un mayor poder nutricional que la soya, que es el alimento internacional para nutrir a todos los pueblos con el principal cereal. Pero aquí vemos nosotros cómo la harita tiene un mayor poder y tiene un uso muy impresionante en la cocina. Y la yaguá, la yaguá, que es la pringamosa, la pringamosa por lo general es urticante y es rechazada por el mundo occidental como una planta de monte. Estas personas lo utilizan muchísimo para sus comidas, lo usan tanto como fruto, como lo cocido, lo usan para sopas. Por ejemplo, aquí vemos nosotros los usos y la preparación del aguayá, del yaguá asado, el yaguá crudo y el yaguá como ingrediente para sopas. Con esto nosotros queremos mostrarles a ustedes lo importante y lo necesario que es conocer aún más las prácticas culinarias, los procesos de recolección, los temas del hambre estacional, que es la lucha permanente que tienen los guayú con su clima. Pero ellos la llaman hambre estacional porque saben que cuando lleguen las lluvias van a tener comida, sobre todo la comida que más les gusta, que más les apetece. Esto obviamente lo utilizan también con las carnes y la leche, que es otro proceso de cocción, otro proceso de recolección, otro proceso de uso, que sería muy interesante en otra ocasión empezar a mostrarlo a ustedes. Entonces, el texto, el libro que les estoy presentando se encuentra colgado en internet en las páginas del Ministerio de Cultura. Lo pueden ver, está mucho más completo, están los análisis bromatológicos de las 60 plantas silvestres que se recogen y que se le hacen el análisis bromatológico. Y con esto, y para finalizar, quiero a ustedes mostrarles cómo esas dificultades alimentarias que tienen los guayú que vienen padeciendo unos temas de sufrimiento por inseguridad alimentaria, no tienen a veces que comer y muchos niños han muerto, uno de los temas más delicados que tenemos, pero esto es una propuesta muy interesante para nosotros empezar a mostrar cómo trabajar coordinadamente y obviamente con la ayuda del clima que muchas veces no responde, podemos generar alimentación muy sana y conocer una comida, un tipo de cocina muy elaborado en un medio en donde la producción de la misma se hace sumamente difícil. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta que quieran hacer al respecto.